Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los equipos colaboradores del Consejo Municipal y muy buenas tardes a los invitados. El día de hoy tenemos al Comandante del Cuerpo Vendero Voluntario de la Tevaica, el Capitán Diego Vicaro, la Doctora Silvia Yaseo, Secretaria de Gobierno, y el Señor Comandante de Divinancia y Piedrológica, Carlos del Esquepo. También está invitado el Señor de la Universidad de Ramona. Muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a la séptima sesión ordinaria correspondiente al tercer periodo, martes 11 de agosto de 2020. Muy buenas tardes a los invitados y muy buenas tardes a los honorables concejales, a las honorables concejalas y a las personas que nos acompañan en la barra. Vamos a dar inicio a la séptima sesión ordinaria correspondiente al tercer periodo de martes 11 de agosto de 2020 con el siguiente orden del día. Primero, yo, madres de la invitación del Código. Segundo, intervención de invitados. Tenemos al Capitán Diego Vicaro López, Comandante del Cuerpo Vendero Voluntario, a la doctora Silvia Yaseo Capajá, Secretaria del Gobierno, al señor Promozalberto Respejo Ramírez, Comandante de Divinancia y Piedrológica, y al señor Alexander Carmona, que todavía no lo tenemos presente, de Comandante de Comandante de la Comunería y a la contratista Anca Marisa Silva, de apoyo a la Secretaría del Gobierno. Tercero, lectura de publicaciones. Cuarto, aprobación de las páginas número 079 de agosto 4 del 2020 y el alto número 060 de agosto 5 del 2020. Quinto, promociones y temas varios. Sexto, situación y privación o reenfecha para la sesión siguiente. Séptimo, cierre de sesión. Honorable concejal, que se ha sido anunciado el orden del día. Anunció que va a cerrarse, que se ha robado el orden del día. Continúe, señora secretaria. Con su señor presidente, concedemos con el desamorio del orden del día primero. Llamando a la esterificación del voto, ¿le tiene un intercambio? Dolores concejal, antes de darle la palabra al concejales, llego, Bernardo Arias, que ya hizo la proposición de invitar al comandante de Govenos, Y a la doctora Silvia, específicamente para hablar de lo concerniente a la institución, yo puedo volver a colocar y le voy a decir a los programas especiales y es que estamos obviamente tomando todos los protocolos de bioseguridad, bueno, seguimos sesionando de manera virtual, tomando todas las medidas de bioseguridad, porque ya ustedes saben que día a día se vienen presentando algunos casos, más casos positivos de COVID en nuestro municipio, entonces debemos dar ejemplo y debemos hacer las cosas bien. Me parece muy importante la invitación del día de hoy, un tema bastante polémico, por decirlo así, desde hace muchos días se viene tratando el asunto del benemérito cuerpo, pero por un traje del municipio, con algunas situaciones que se vienen presentando por la administración a través del convenio que tiene. Entonces, esperemos que en esta sesión, honorables concedables, podemos nosotros aclarar las dudas que tenemos como representantes de la comunidad y de aquí tener más claridad sobre lo que está sucediendo para comunicarte a nosotros, como en el sector principal general de los televidentes, que es lo que realmente está sucediendo. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar antes de darle la palabra a los invitados, la palabra que aquí a usted, con el sindático Fernando Arias, que hizo la promocion. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes para todos los corporales concejales. Muy buenas tardes para todos los invitados. Buenas tardes para las personas que me encuentran albados y a la ejecuta. Señor presidente, más que una invitación a esta corporación, Consejo Municipal, en un buen momento, tenemos, y me decía usted, su intervención, tenemos a nuestro capitán del cuerpo, pero por un tal en el municipio de la Nevaida, un cuerpo de bomberos que es envidiado por muchas personas y por muchos cuerpos de bomberos del departamento del Quilio y creo que de Colombia, porque es un cuerpo de bomberos que tiene una dotación de sus vehículos y sus empleados, y sus funcionarios que laboran en esta institución presidente y concejales que se han catalogado a nivel nacional. Con todo el tema de los protocolos y con todo el tema que tiene que ver con la parte de seguridad del cuerpo, bomberos en el municipio, la que va a ir en el departamento del Quilio y veo que el señor Carlos ha sido un hombre y tiene que defender la Secretaría de Gobierno. Pero el día de hoy, capital, señora Secretaria de Gobierno, señor Leni, señor Carlos Alberto y todos los funcionarios de la Secretaría de Gobierno, venimos para hoy, se hizo una invitación y señor presidente, yo sí que quería, pues que el día de hoy, de una vez hubiéramos aprovechado, porque yo sé que la agenda de la Secretaría de Gobierno es una agenda apretada y pues hoy está la Corporación Consejo Municipal porque fue llamada y fue invitada a la Corporación, pero si hubiéramos hecho presidente, que de pronto lo hubiéramos aprovechado y ya nos hubiera repitido su informe en la Secretaría de Gobierno de Bogotá en la Corporación, pero ya está para otra fecha, pero es bienvenida a cualquier hora y cualquier funcionario es bienvenido a la Corporación. Capitán, si me gustaría saber, de pronto, es que hay muchas quejas de la comunidad, sabemos que en estos momentos nos encontramos con una crisis, con un hombre que es uno de los nombres más grandes de Colombia y a nivel mundial que se llama la pandemia, que está sucediendo y matando mucho ser humano en este mundo. La verdad, el servicio de las ambulancias, y si nos gustaría saberlo a nosotros como corporados, el servicio de las ambulancias de ese municipio se está prestando para el municipio, las ambulancias que han sido compradas por los dineros del municipio de la que vaya, con lo que contribuye el ciudadano con la casa a obtener, con lo que se consigue por el medio del gobierno nacional, con todos los dos, el presupuesto que se consigue, por medio de las administraciones para dar, porque la verdad es que administración, en cabeza del señor alcalde José Vicente Lluna apenas está arrancando, y he visto como de pronto mucho comentario por las redes sociales sobre el tema del gobierno perro. Pero sí me gustaría tapenar, porque es que hace poco, usted sabe que las redes sociales se acaban, con cualquier ciudadano o con cualquier institución, pero en estos días el consejado Ricardo Alfonso Cérez, no que iba a acabar con la red social, sino que se presentaba un suceso, en creo que en la calle E2, cuando ya me hicieron un llamado, cuando hicieron un llamado al cuerpo de los que necesitábamos las ambulancias, decían que estaban prestando otro servicio, y me llamaron a mí para el mismo tema, y yo también he llamado, y nosotros no podemos decir que no lo hagan, porque ustedes pueden contratar con quien quiera, porque ustedes son una institución que hasta contrata con el municipio, con la administración municipal, ustedes venden unos servicios como se les vende a un loquista del café, nosotros siempre, y le toca a mí ver que la ambulancia está cuadrada en el calle, la roma y la blanca está cuadrada en el puesto de peaje de Corozano, la verdad, en estos momentos, nos encontramos en un tiempo en materia, sabemos que de pronto, la administración municipal, hasta donde pude averiguar, está haciendo apenas el convenio, para poder tener todos los elementos de los protocolos, y si me gustaría que el señor Carlos nos contestara, y la señora secretaria de gobierno, para que cumpliera con todos los protocolos de bioseguridad, porque la verdad, esto es en serio, lo que está pasando en el mundo entero, es una pandemia que es algo muy serio, pero si, nos gustaría que de pronto, el servicio de las ambulancias, del cuerpo de gobierno voluntario, sea un poco más efectivo, no por el tema, y si, ustedes tienen un contrato, y sé que lo que me va a decir es su intervención ahora, pero si de pronto, sea un poco más rápido, más eficiente, aunque es eficiente, porque eso si no me lo detenemos, voy a ir replicarme yo, porque cuando llega, llega con su paramédico, llega haciendo su atención, veo que cuando había accidentes en el rompco, del club a peste de Armenia, siempre lo tienen ustedes, no sé cuántos, cual sea el trago, pero la verdad, cada vez que han pedido, el servicio de las ambulancias, es un poco demorado, aunque se encuentran pronto, en el servicio, del servicio, de lo que ustedes contrataron, con los rompistas del café, porque la verdad, esto pasa, y se los digo, nosotros, pues ustedes hacen un contrato, también con el municipio, y tienen un convenio, no sé cuál es el tema, y cómo es el tema de este, por ejemplo, yo tengo, el libro del Ministerio del Interés, ustedes mismos, el capital nacional, o el comandante nacional, de bomberos, no lo dejó en la corporación, hace muchos años, y dice, en el capítulo 2, de contratación con los municipios, en el artículo 6, dice, los municipios, deben tener en cuenta, la contratación con los cuerpos de bomberos, voluntarios, el servicio, de la prevención, y el control de incendios, y demás calamidades, algo por lo que parece, es ahí, en estos momentos, estamos viviendo una calamidad, que es la pandemia, y de nuestras calamidades, conexas a las siguientes tablas, que se establece el valor mínimo, en un contrato de salario mínimo, que son vigentes, aquí están las categorías, por habitantes y por todos, tengo yo en mis manos, y, lo que dice el artículo 8, la certificación del cumplimiento, ¿a qué quiero llegar? Yo sí quiero señalar, comandante, porque, la verdad, nosotros necesitamos el servicio de ambulancia, ahorita en estos momentos, uno llama, y lo decía un consejero, una consejera en estos días, que por qué no llamaron, a las ambulancias, de los de los hospitales, las ambulancias de los hospitales, de los hospitales, no pueden estar en este servicio, que es un par, no lo pueden estar solamente, detrás lados, y pueden sacar, por ejemplo, las previsiones, que se hacen en el hospital, entonces, presidente, eh, y si me gustaría saber, capital, ¿cómo están, los convenios, desde la administración municipal, del doctor, en través del doctor, José Vicente, yo, y, con la doctora, que es la diputada, alcaldesa, con la profesoría, eh, desde la Secretaría de Gobierno, con el cuerpo urbano, más adelante, señor presidente, cuando el doctor, el capitán, tomamos su exposición, con la Secretaría de Gobierno, el señor Carlos Alberto, yo estaría, yo estaría haciendo, otra intervención, presidente, pero si no, no estaría sabiendo, ¿qué está pasando? El servicio de la ambulancia, en el municipio de la Pioaica, porque nosotros, somos los voceros, nosotros somos, los ciudadanos, las personas, que nos buscan, los ciudadanos, a ponernos todas las que, a nosotros los concejales, nosotros, como el puente, un carpeño, somos el payo, de la comunidad, y por eso, nosotros, hacemos estas invitaciones, el día de hoy, y todos estos días, hay invitaciones, en la corporación, pero vamos a hacer, vamos a trabajar, por la corporación, por la municipal, vamos a trabajar, por los 47 mil habitantes, pero en cabeza, de una administración, que está, eh, manejada por ustedes, gracias señor presidente, más adelante, a ser más internacional, no sé si los otros concejales, tengan preguntas, presidente, necesitaré atento, porque la verdad, estamos muy, preocupados, con este servicio, y con este tema, de la pandemia, porque esa orden, es ahora, el doctor Azale, de pronto, si me gustaría, que a usted, le van a matar, a un profesional, porque los suyos, es una situación, que le hicieron, pero desde la corporación, consejo municipal, salió una proposición, porque fue votada, por los concejales, y se mandó un oficio, a la secretaría de gobierno, que usted preside, pidiéndole el favor, de que demos cumplimiento, a la ley, que me pasó la ley, en su momento, pero ya la voy a buscar, donde la, el servicio de farmacias, debe, de ponerse de acuerdo, para que una farmacia, esté diariamente, de 24 horas, abierta, nosotros, en la realidad, no se presenta, la otra vez, cuando el doctor, José Arziz Alpintero, que yo también, era congada, en esa administración, se reunieron, por medio, de la secretaría de gobierno, se reunieron, entre todos, y la señora secretaria, y el señor secretario de gobierno, lo reunió, para, mostrar este, para pedirles el favor, que el señor, de la, de la droguería, de algún momento, del hospital, se ofreció, a estar diariamente, el servicio, eso no nos hace, como una obligación, de que no lo hacen ellos, en realidad, pero no es como, si algo fuera, pero en estos momentos, lo necesitamos, estamos pasando, por un tema, muy delicado, sabemos que no hay, cura, sabemos que no hay cura, para este tema, y no hay la vacuna, pero, la gente se crea, y usted va a buscar, desde las nueve o diez de la noche, una, 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 una droguería abierta, y no la hay cuento, entonces, si me gustaría, de pronto, nos colaborara, la doctora de Lele, para que pusieran de acuerdo, los dos señores, de las droguerías, y nos prestaran, el servicio, las 24 horas, porque es una ley, no es que ellos quieran, ni nada, pero es una ley, que ya la voy a buscar, para decir, si nosotros no la tenemos en cuenta, yo la tengo acá escrita, y, para que nos colaborara, con eso, porque es que, la corporación, y los bienes, los bienes, a nosotros, los corporados, desde antemano, presidente, quiero agradecerle de nuevo, y más adelante, estaré interviniendo, gracias, señor presidente. No sé si, gracias, consejero, tengo, llevo a ellas, no sé si, algo, consejero, hace una intervención, antes de darle, la palabra, a los invitados, yo quiero la palabra, a este consejero, que está todo, a todos los señores. Gracias, presidente, buenas tardes, donarios, consejales, los invitados, y las personas, que nos acompañan en la tarde. Quiero aclarar, presidente, también, que, pues ahora voy a pronunciar, con proposiciones y temas varios, porque, la consulta que hace, entonces, al Diego, ya tuvo que haber llegado, en la respuesta, porque esta proposición, se hizo, en las sesiones pasadas, entonces, pediré información, sobre eso, sino, pues hay que, ponerla en la queda, correspondiente, en el consejero, porque ya se había mandado, el oficio, sin listo, en marzo, de esto. Lo otro, a lo que nos, trae hoy, a la sesión, del consejo, pues, es que se escuchan, muchas cosas, capitán, y secretaria, que han tenido problemas, los pagos, que no se le ha podido pagar, la seguridad social, a las personas, que no hay, inclusive, para, para, combustible, para los vehículos, entonces, pues, el municipio, hace un recaudo, de una tasa, la medir, que inclusive, hasta, hay que ser más, juiciosos, con esto, porque, el próximo año, ya se reporta, de pronto, se puede haber, desde el próximo año, afectado, esta tasa, sin embargo, pues, como ahora, por, por las excepciones, que tiene el gobierno, pues, no pase esto, pero, si, estamos a portas de esto, porque, los recursos, van a ser, más pocos, donde, si, hay que, eh, saberlo, optimizar, pero, si, nosotros, como consejo municipal, si necesitamos, y el llamado es eso, por eso, están acá, que nos aclaren, lo que se oye, en la visora, lo que se oye, en todos lados, eh, la demora, en los pagos, y por qué son estas demoras, eso debe tener, alguna justificación, legal, me imagino yo, de parte de la administración, para que en estos convenios, se hagan, estos pagos, pronto, también se ha escuchado, sobre una dotación, de, de la seguridad, que había quedado, por parte de la administración, de darle al cuerpo, pero, eh, no entiendo eso, si, me imagino que eso es, con el costo de la tasa, de un peri, entonces, eh, sí quería claridad con esto, porque también con esto, eh, ha habido una serie de desinformación, entonces, la idea es eso, de que ustedes, directamente, nos pasen, o sea, nos den, qué es lo que está pasando, con estos convenios, qué es lo que está pasando, con el cuerpo de bomberos, qué es lo que está pasando, lo que decía, Diego, con la prestación, muchas veces, o algunas veces, porque no son todas las veces, con la prestación, de servicio de ambulancia, las personas que de pronto operan estas ambulancias, les da mucho miedo cuando las llaman, eh, cuando tienen alguna emergencia, es por el tema del COVID-19, que es claro, no sé si les da miedo, es porque no tienen los, los elementos de bioseguridad suficientes, por ahí, no sé si se da un chisme, ya por ahí, las redes sociales, estas declaraciones que le ha dado, el comandante, no se dice la verdad, que ya había, algunas unidades, contagiadas, con, con el COVID-19, no sé si estas declaraciones, si, si fueron reales suyas, o no, pero si preocupa, porque pues, eh, es el cuerpo de bomberos del municipio de La Cheval, ya es el único que tenemos, y nos preocupa también a quien está, de los voluntarios que aquí asisten. Y con el tema, claro, de las ambulancias, eso es una, no una que no había, de aclarar la normalidad de concejal, sino una que no de una ciudadana, que me la pasó, y también la asumió con las redes sociales, sobre la prestación del servicio, sin embargo, ahí decía, que hay otras ambulancias, pero si nosotros no tenemos tres ambulancias, en el cuerpo de bomberos, eh, son voluntarios, es una, es una, eh, es una, un cuerpo de voluntarios, no depende, pues, directamente del municipio, pero pues, yo sí pienso que, que hay que darle prioridad a la deuda, porque los mandos de recursos, que llegan, para que la institución funcione, pues, son directamente de la comunidad de la deuda, y si bien es cierto, que la ley no le prohíbe, hacer convenios, en estos momentos, pues, con los turistas del café, pero si tenemos toda ambulancia, y como dice el concejal, hay dos parqueadas, en la autopista, que yo me imagino que lo lógico, es que haya una, y las otras dos, que estén de esta de servicio, en el municipio, porque es de donde más, eh, la gente paga, y llegan los recursos, entonces, es esto, invitados, y concejales, si necesitamos aclarar esto, para, para tener con otros, eh, el contexto de esto, para poder aclarar, como señores, son los que, eh, nos hacen las diferentes, preguntas, muchas gracias, presidente, Gracias Presidente, buenas tardes Bueno, yo creo que todos estamos como referiendo al mismo tema, al mismo punto de mejorar un poco el servicio de las ambulancias Como decíamos, no sabemos qué tipo de contrato tiene el cuerpo en verano con pistas de café Entonces por eso, de pronto se sigue decidiendo la invitación acá para la comandante para explicar este punto No que lo tomen en forma de atacar, muchas veces cuando invitan al comandante o perros, dicen que es que lo estamos atacando Y no, la vez pasada antes, él nos pidió que lo invitáramos, pues el señor Alca que traba el que le estudiará para explicarle un tema Entonces por eso voy a ir a invitación Y el otro punto que toca el del consejero de Ceres, donde hubo un medio de comunicación, íbamos así, malintencionado Decía que lo que sí el comandante, y creo que dos personas más que allá tenían que están acompañados con el COVID Pero me parece, primero pues, muy responsable de ese medio de comunicación Porque desafortunadamente aquí, en Colombia, se dan cuenta que la persona que tiene COVID Por eso ya mismo lo van a masacrar Entonces sería bueno que el comandante nos explicara un poquito ese tema Y más tarde, con toda la otra pregunta, muchas gracias Gracias, señor Alcindor García Gracias, señor Alcindor Romero Gracias, señor Alcindor García La siguiente, no, suerte me queda, señora secretaria, mi comandante Valencia, Valencia hay en todas las instituciones millones. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas son económicos como siempre, porque pues hay que un presupuesto no alcanza. Y siempre, cuando dicen, por ejemplo, acá vienen todos cuando llega la hora de pagar los impuestos en el municipio a los ciudadanos, y lo primero que le van a entregar y le dicen a los sociales es que la casa va a venir, está muy costosa. Que lo más alto que tiene el municipio de la que ahorita la casa va a venir. Esto es de parte en parte, yo se lo digo a los ciudadanos y a los ciudadanos que están en las balas. Tristemente, al departamento del Quintío hemos dado con una muy mala suerte, porque siempre nos nombran un gobernador que no le interesa mucho el municipio de la que va a ir. Y el gobernador es el que tiene que estar de la mano con la señora secretaria de gobierno, el comandante Polité Bomberos, y el señor alcalde. Porque los recursos son muy pocos para un municipio. Y sé que usted depende de una casa bomberina y de un convenio que hace con la administración municipal. Pero una gobernación también puede ayudar a un municipio de traer una máquina, traer bombero, traer maquinaria para un municipio, aunque la verdad capitán, siempre que usted ha estado en la corporación y que usted mismo ha pedido sus espacios, siempre los concejales, yo ya llevo dieciséis años en esa corporación, nos podemos dar golpes de pecho y decir que el cuerpo bombero de la que va a ir a eso de los temores dotados del departamento y el municipio. Entonces, mi señora secretaria de gobierno, usted la gente también lleva poco y usted debe hacer las administraciones a todas. Nunca esperábamos con el tema de la pandemia, no esperábamos que fuera a pasar eso, no esperábamos que la administración arrancara con una catástrofe, con una pandemia, como algo que nos está matando a todos, primero decían señores que me cuidaran, me dicen la caña, señor, desde la temporada, que ni lo conozco y me dijo, señor, cuídense, esto está muy corto, yo le dije que los boleros no mataron a la plantel, yo me dijo, ahorita que venía, yo aquí a pie, eso no, esto no está escogiendo ni color, ni raza, ni credo, eso está escogiendo, todo el mundo decía que en la zona caliente era donde menos iban a haber puertos y iban a haber bien los demás muertos ahí en estos momentos. Entonces, señora secretaria de Baja, yo creo que Baja, se secretaría, que lleva muy poco, secretaría del municipio de la Tevaila, si tenemos que ponernos también de la mano con el señor gobernador y mandando un ministro y oficial, porque es que él tiene que estar en el municipio de la Tevaila, es que él no lo eligió solamente en la ciudad de Armenia, a él lo eligió en el municipio de la Tevaila, el departamento del Quintiro, y tenemos que, veo que se quejaban ahora que decía el consejero de que no se paga este puerto, le dice ustedes tienen un presupuesto propio, ustedes tienen un presupuesto de libre explicación, pero a la Tevaila también hay que mirar, el gobernador tiene que mirar, con los ojos de Tevaila, él se llevó unos votos del municipio de la Tevaila, gracias a el millón, no hay yo, pero se llevó unos votos del municipio de la Tevaila que necesita ayudar al cuerpo bomberos y al municipio de la Tevaila, gracias a consejero de la Tevaila. Buenas tardes a todos, gracias a usted, consejero. Bueno, buenas tardes a todos, gracias a usted, consejero de la Tevaila. Bueno, yo quería preguntarle al capitán Diego Vidalgo, sería bueno saber si usted ya cuenta con los implementos de bioseguridad de acuerdo a la normatividad, ya que como dice el consejero de la Tevaila, que este municipio es muy enviado, porque tenemos pues, eh, el bombero es un mal dotado, pero cuando vamos a ver el mal dotado, lo llamamos para alguna audiencia así, y siempre lo que lo dicen es que no tienen todos los implementos de bioseguridad porque le dan miedo, yo sé que es cierto, de pronto sea un hobby y usted no tiene esos implementos, y sería bueno que, así como tienen una ambulancia en Corozal o en Corretario, sería bueno que esperen una dependiente, por si algo pasa acá en el municipio que sea ligero el transporte, ¿cierto? Con un minuto es un minuto, ¿cierto? Al señor Carlos Restrejo, yo le quisiera pedir, por favor, que esté como más pendiente de su teléfono cuando uno lo necesite, como ustedes saben, nosotros somos el canal entre la comunidad, y ustedes, de personas que ustedes han hecho pruebas del COVID, y llevan catorce, quince días, y dicen, bueno, yo tengo acá en mi casa, a mí nadie le permite decir, sigo acá, o usando trabajar, ¿qué hago? Hemos llamado al doctor Alonso Márquez, y el señor no contesta por ningún lado. Lo llama usted, y si tampoco me contesta, entonces, por favor, esté más pendiente el teléfono, que hay gente que necesita saber si es alguien positivo, o qué pasa con las pruebas. Y la única vez que conteste la doctora Ciclini, definitivamente. Gracias. 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 El director del Estado, el director de los Españanos Barra. Bueno, primero de todo, dale a la fuerza de acá hoy. Seguido, hay un inquietud que me transmiten algunas personas que han tenido afectaciones en juego, que el servicio, pues ha sido eficiente. Pero sienten que hay una parte psicológica que es bastante difícil de sobrellevar. A algunos de los demás del Estado, qué bueno sería si hubiéramos acompañamiento psicológico a estas personas y a estas familias, que tanto atraviesan en su momento como luego, porque incluso la misma sociedad en ocasiones los señala. Los hay un poco. Entonces hay una parte de salud que me han dicho que han estado bien, que se articula en su ingerimiento. Pero sí, en esa parte psicológica, sería muy importante que lo pudieran visualizar. ¿Cómo podemos acompañar a estas personas? Muchas gracias. Gracias, consejera. Entonces, le voy a dar una palabra a los invitados que me parece a mí. Fundamental, obviamente, es importante decir que tú elegamos a los consejera, para tener una postura más grande y escuchar a las partes que están hoy acá. Y la única intención... Yo sí, bueno, y lo reitero, doctora Silene, capital, la única intención que tenemos nosotros es que conocer qué es lo que está pasando y que se resulta la situación. Lo único que entendemos nosotros es que los evaillenses tengan mejor calidad en la prestación de servicios de los pueblos, pero, como siempre lo han hecho, y que se superen todos esos inconvenientes con la Administración Municipal, que de pronto no pueden identificar. Acá ha de respaldar, personalmente, personalmente, pues ya le da la acción a... el respaldo a la Administración Municipal, apoya el gobierno del doctor Vicenteño. Pensamos que le ha pasado muy difícil, no solamente a la Administración, no solamente a la Secretaría de Gobierno, sino a todas las entidades. Nosotros mismos tuvimos que modificar nuestra negra, porque, por ejemplo, un tema muy básico, se celebró acá, siempre el Consejo Municipal tiene su celebración, en conmemoración. Cada año que salió el municipio de la ciudad y el evento que teníamos, empezaba a ser el día viernes, nos propusimos que debemos ser responsables con la comunidad y el tema del contagio, si nos preocupa, que se viene aquí todos los días. Entonces, es un tema que nos viene a detrás todo gracias, considero que es una buena exposición del asunto, pero lo que sí tenemos acá es les sorprende esas dudas y que los ciudadanenses conozcan en primera mano de lo que está pasando, en la ciudad de la ciudad. Pero, sobre todo, ya salga un tema para hacer las instituciones respecto al tema del convenio y a otras situaciones. Capitán, le quiero preguntar, por lo que estaba preguntando el consejero aquí en Juárez, si el tema de las duraciones se ha incluido en el convenio. Esa es la única pregunta que tengo por el momento, para que a ustedes hagan la exposición y ahora nuevamente nos hagan dos preguntas. Ustedes están creándonos, viene usted acá para la capital Diego Ricardo y cuando termine el capital, la doctora Silvio, que es el tipo de trabajo que vino hoy. Yo le doy bienvenida también a Vicente Campona, que está presente ya acá, y a la niña que me ha acabado de dar, a Andrea Marisa Silva, que ya cumplió la presentación del gobierno. Entonces, yo les voy a parar a la capital y les pido a los avisos de Ángeles que comemos atentándonos, atentándonos para hacer las otras cosas que quieren tomar la vida. Gracias. Así que me agradezco, presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Con el cuerpo de bomberos, ¿cómo se manejan bien? Con la contribución que hacen sobre carga bombería, que es la que en realidad corta, es la institución. A la institución tendría que agradecerle más al Consejo Municipal, llámese esto o a los anteriores, por lo que han hecho por la institución, más no a las administraciones. Gracias, señor presidente. 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 Gracias. Gracias, señor presidente. 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 como tal. Y se apareció la vecina y me dijo, yo le pago el servicio, yo le voy a llamar el servicio. ¿Por qué? A ese pago. Porque con ello estamos solucionando una cantidad de problemas que quedan por solucionar con lo que se hace con el convento entre la administración de la soberanía y de la institución con médico. La nómina del cuerpo de bomberos son 22, 25 personas que tienen un promedio de más o menos 44, 50 millones de pesos mensuales. La seguridad social para la deuda son 22 y 4 personas. 23 personas. Y se paga una seguridad social que ha llegado a subir hasta los 18 millones de pesos. Serían prácticamente 60 millones. Y el combustible está entre un millón y medio y tres millones de pesos, según el servicio o la actividad que se realicen. Entonces, lo voy a dar para 55 millones, que es la plata con que se hace el convenio con el municipio. Haya más cual y medio. Son un acuerdo que llegaron de 55 millones. A esto le añato que en esta época, con la palabra de no se aumentó todo si yo lo pido, porque ya estaba presupuestado. En el acuerdo que vimos en la regla con el señor Alcalde, que con la doctora Aguilés, logramos aumentarles 2 millones de pesos. Cuando me presentan el gobernador, yo veo que no son 2 millones de pesos, sino 1.600.000. Porque teníamos 2 millones de pesos para 4 meses, por 8 millones, y hubo que repartirlo en 5 meses, que era aproximadamente 1.600.000. Para la prestación del servicio de ambulancia, el programa anterior, es decir, ¿cómo no la van a llevar a la calle en momentos de inseguridad de noche o de gobierno o de alguna cosa? Se les presta el servicio y también es totalmente gratis. Entiendo, pero yo cuando llegué a la gente, se demoraron, no vinieron, no su madre la está muriendo, no, claro, no ponieron, mire, no es un accidente, está justo esto, ellos no entienden, tenemos un protocolo para pedir, que son por su misma seguridad. No deja de ser un problema el ajustamiento del servicio de ambulancia en la institución, pero ustedes lo deben de entender, señores concejales y comunidades que se encuentran a la barra. Si es un servicio, como lo estoy diciendo, que no es indelente a nuestro, nuestras obligaciones, tampoco por eso lo vamos a prestar mal, pero sí debemos de tener unos pequeños protocolos, ya que en la pandemia ahora los llanes y los grandes, para poder cubrir el servicio. Y para eso me tocó conseguir un personal, que es una PH, que es un tecnólogo y una consulta hospitalaria, porque no me dicen enfermeras, pero no me dicen nada, antes de que no lo tengo que capacitar a diario, sobre la atención y la prestación del servicio, eso les costa a la institución. Entiendo a la comunidad cuando dicen que no demoraron, cuando dicen que el servicio es mal, que lo tengan o por seguro. Esas mismas personas que en el momento que nos hicieron las críticas y los comentarios por la mala prestación del servicio, al rato después o al otro día, han ido a la institución a dar las gracias y a las que hicieron las disculpas por lo que hicieron durante la prestación del servicio, teniendo en cuenta que la persona se salvó. Hemos tenido muchos problemas con la prestación del servicio, estas personas que son sicariadas, o que tienen problemas de que los atajaron y le hicieron todos, porque tienen de todo. Ustedes de la frente que han acabado con el hospital, la ambulancia también nos han dañado, a los rogeros también nos han apoyado. Pero que hacemos nosotros con una persona que tiene cuatro o cinco balazos en la cabeza? Que hacemos nosotros con una persona que tiene cuatro o cinco puñaladas, esta de mano a uno lo derogaron ahí con la primera y uno que va a hacer ahí? No se puede hacer nada. Nosotros tenemos en la ambulancia un equipo que no es supremamente costoso y me dicen si la persona tiene o no tiene hábitos de vida. El perro no está capacitado para eso, pero la gente no lo entiende. La otra, el problema que tengo es que la comunidad no entiende, que estos señores que no la dicen a la croca, o que están peor o borrachos, o que están tomados, yo no los puedo transportar al hospital. Primero, porque no me los van a recibir. Y segundo, porque son personas supremamente groseras, lataneras y de todo, me dañan los equipos, me dañan nuestros vehículos, y me acordean el personal y no hay quien responde. El último daño que me ocurrió, me lo hicieron en la estación, costó cinco millones de pesos de daño, y no hubo quien respondiera, porque era una persona ahí que era. Tuvimos un problema y no hemos tenido a nadie, pero recuerdo el último, en un polideportivo deportivo de, de la Alhambra, con un muchacho que es imposible de tomarnos en ninguno sembrero, que ni la misma policía fue capaz con él, nos tiraron, nos sacaron corriendo, con palos, con machetes, con el toro. Y nos llevaron a hacer como al hospital, ya ya ha estado como en el hospital. Si estando la policía, ocho de ellos hombres raídos, y eso es lo que no va a hacer en una ambulancia donde no ha sido un conductor y un tiburano. Hemos tenido muchos problemas con el servicio de ambulancia porque la gente quiere que sea ya, y ya no lo podemos prestar. Todo lo que les he dicho, lo que les he explicado, no lo podemos prestar. Creo, señores, lo de la autopista ya es una actuación aparte, que tenemos una paréntesis de la línea, y tenemos un convenio de 18 millones y medio, con el cual nos ayudamos a complementar y a completar lo que hace falta por el convenio que se hace con la administración municipal, cuyo contentaje no alcanza para sufrir la necesidad de la institución. Ya han habido problemas con la administración municipal, con la doctora Yolani, que entre otras cosas, hablarte a mí como yo, pero tenemos buena amistad, y hemos tenido muchos actividades con ella, con Marisa, pero eso no deja de... esos son daños de noticia. Ella me reclama, yo le reclamo, yo le digo y ya le digo. Y la verdad es que de pronto sí ha habido falta de comunicación directa sobre los casos. Y entiendo lo que dicen ustedes, señores concejales, también tengo personas que resalen del contexto y van a decir si no hay esto, debería de pronto considerarseles. Pero sí considero muy importante, y es un consejo para ustedes, señores concejales. ¿Por qué no vamos a la cuenta? ¿Por qué no vamos a la par? Yo siempre hago una cosa, he criticado siempre por qué los amigos concejales no se preguntan. Ustedes dejen a la imagen a bomberos, que las puertas están abiertas, para que hagan cualquier cantidad de asquerencias, o pregunten cualquier cosa, nos tomemos un quinto o una gachosa, e incidemos algunos casos que se puedan presentar por comentarios mal hechos y mal imputados que hace la gente en la calle. Yo por ejemplo le digo, el cuerpo de bomberos está interesado de mejorar todos los días, y el servicio que se presta a la comunidad, porque algún día lo vivimos, es nuestra razón de ser. El convenio con la doctora, lo firmará del señor Alcalde, ya es bueno y llegamos a un plazo. Ya me dijo, oye, si le tengo los documentos, y le digo, doctora, los documentos no se conviven de la noche a la mañana, porque tengo que presentar unos documentos de contabilidad, tengo que presentar unos documentos de revisor fiscal que por ahí lo tengo que tener, y así por el estilo, la cuestión del RUS, todo lo que tiene que ver con el comandante, la persona representante de la institución. Y hemos querido de la mejor manera, ayer, que cada hora de un territorio llegara a una prueba. Si ves que los dos años son los documentos, señores concejales, que no es buscar tu pautas, no es llegar a matar a nadie y decir que esto no sirve. Considero que es el punto más importante, buscarle las soluciones a los problemas que tenemos, y no crear de pronto un problema superior, porque uno se exprese mal que no diga lo que no hay deber de decir. Yo no estoy en acuerdo con los cuentos, ni con lo que se dice. Yo he visitado a la doctora y le digo, doctora, ¿qué es lo que pasa? Realmente vuelvo, miércoles anterior, me sentía al día al señor alcalde y le dije, ¿qué es lo que pasa entre ustedes, mi profesor, o qué pasa entre bomberos y la ministra de los y le dije? Y creo que se subsanaron algunos problemas que había y por eso sacamos adelante el convenio. Que no nos ha desforsado todo, concejo, ellos tienen la culpa, la culpa la tiene bomberos, pero le estamos buscando la solución para que se le llegue acá. Tengo un problema porque en ellos al cuerpo de un cerro no le desforsaron un peso, porque el convenio se dijo a partir del mes de febrero, palabras más, palabras menos, se prestó el servicio y no hubo ninguna retribución económica. Tengo un desfaso que estamos tratando de solucionar con estos otros convenios que se le han realizado este año. Desafortunadamente nos llegó la pandemia, pero yo creo que los señores, concejales, si no quedan al gusto, si tienen algo que hacer y preguntar. Más sobre lo que tiene que ver hasta ahí al interno de los consejos, con mucho gusto. Espero haber dado alusión a las preguntas que me quedaron, señor presidente. Muchísimas gracias. 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 conseguir ingresos por fuera y a veces no es tan fácil hacerlos, pero como hoy les explicó, llegó la pandemia y eso también tiene un poco el tema del mercado y en ningún momento todavía seguimos con muchos de esos mercados y por eso mantenemos así, la única vez que nos decimos. Viene después el tema de los elementos de biodiversidad. Resulta que a la luz del derecho, a quien le compete, porque ellos son una empresa privada, sin olvidar que nos prestan un servicio, pero a la luz del derecho no son privados. Esa la empleadora que en el principio le corresponde a los elementos de biodiversidad para los empleados de la mano con su ARL. Todos sabemos en el país la problemática que hay con las ARL en los retrasos de las empresas de los elementos. Entonces le ha dejado al capitán referirlos con oficio y a acudir a otras instituciones, incluso a la gobernación, a la gente, porque también les hemos llevado, de lo que nos llega, les hemos llevado, pues para poder atender todas sus necesidades. Mirando por el área jurídica, dijimos ahí hay una plata, porque no mirando por ahí se puede comprar una dotación adicional para ellos. Pero ¿qué sucede? Que para nosotros hacer esa compra de los elementos nos toca hacer un solo contrato, porque si no hacemos traccionamiento. Entonces nos tocó esperar a que consiguieran la plata para salvo por administrativa y lo peor es que dentro del PIX todos los entes, la fiscalía, la policía y el ejército pidió dotación, una parte del presupuesto que los tienen, lo van a invertir en este primer año en la dotación del impuesto de biodiversidad. ¿Qué quiere decir que también me tocó meterlos en ese gran uso, en ese paquete? Y ese y el PIX apenas está terminando, si Dios quiere, aprobar esta semana. Entonces eso me estaba retrasando y retrasando. Entonces, ¿qué hablamos con el alcalde de los que desean patinar? ¿Por que son millones de pesos? Pues lo rastramos en ese papel. En ese CURITO entran dentro del contrato para que nos vaya a cocrates y no hacemos el cort alto, nosotros directamente hablamos con la ULITA y tú sí, y es ahí donde dice que resultan al menos casi un dos millones por mes y ahí sale el valor. Las fierc productions tienen una significación porque no podrá ser porque a uno le parece ser, pero es una forma de darle también conscientes de que él ha podido conseguir una parte y la otra pues la podrá adquirir a través de eso y no tendrá que esperar a que se cumpla el proceso que puede ser por ahí de un mes o un mes y medio, lo que dure el proceso luego de que se cumplen todas las tardes. O sea, ahí tenemos como principal elemento de eso. Otra cosita me está mencionando. Lo de las droguerías, la droguería de la novena con dos, la de diez, que tiene doce de seis y la de la trece, una de las dos allí. Cuando inició el tema de la pandemia, como aquí no es una droguería que prestara el servicio las 24 horas, pues se le ha perdido como es la costumbre, siendo una obligatoriedad de nada, hablamos con él, dijo, yo, yo, él está por estos meses de precio y servicio, pero es muy complicado porque en la de vaina no se unen y como eso tiene un costo para ellos porque lo que se vende en la noche es muy poco y tienen que pagar los empleados con un recargo de modulismo adicional, entonces ninguno todavía se le pide. Y sí, usted me prestó el servicio los primeros meses, ya me realizó que no puede continuar con el tema y que pensamos con el alcance, ya lo está realizando en la área jurídica, si lo hacemos por decreto. ¿Sí me entienden? Toca porque es cierto. Pero es lo que dice el considerativo, que es una obligación. Sí, claro, entonces por ser una obligación lo podemos hacer, regular por decreto. Y es lo que diría, es que hayan aquí, inscritas formalmente, se hacen así como hace mucho con las notarías que tienen los turnos. Este sábado el comienzo le toca a la otra, el comienzo le toca a la otra, esa pareja pues que se le ocurrió a la alcaldesa, a la crítica, ya está bien la relación de ese tema, porque yo no concuerdo, no es fácil, no más de dos o tres están dispuestos y serían los que tendrían que asumir los costos de esta nómina. Y pues tampoco es lo que todos están recibiendo sus ingresos o al menos en los días hábiles o lo que le están pidiendo en ese aspecto. Pero, ah, bueno, frente a lo de las quejas de los servicios de laboral, pues directamente recibidos yo sí llamo inmediatamente al capitán y el ánimo me contesta, me cuenta cuál era la situación. Una de ellas sí fue porque era la persona que no estaba sola y necesitaba acompañante, hasta a veces casi que contesto de acompañante para poder ponerse en la negociación, pero pues yo lo entiendo y le he explicado, en los casos en que he tenido el conocimiento directo, siempre me lo resuelven. Entonces, pues más que decir que cumplimos los 220 o 180 servicios que me presto y dar minutos sin ningún costo para la comunidad, pues entiendo que si se hace la tarea, tal vez no por la perfección y las medidas que todos quisieran. Diciendo, ¿qué más? Porque acá cada persona requiere un servicio, quiere que el servicio sea inmediato. Pero yo también lo tengo que entender a él porque cuando le pedimos un protocolo de bioseguridad para las personas, ahí hay un alistamiento grande que tiene que hacer y que tiene que mantener y a veces mientras lo hacen, mientras adecuada todo, pasa con niños y puede pasar todo, o sea, pasa de todo. No, yo les digo que no, de pronto sí se han presentado grandes, pero no con el nivel que tal vez se podría presentar, teniendo en cuenta la situación y el común que ellos están manejando en ese aspecto. No sé si se me pasó como algo más de la aplicación específica, ya para este, ya estamos en la, para el convenio del segundo semestre, pues ya estamos esperando los documentos que esta semana debe salir, porque cada día que pasamos sin suscribirlo, pues el que no me deja de prestar el servicio, ahí no siento prestar, no sé, lo puedo pagar porque ustedes saben que lo prácticamente no, pero siento prestar porque sé que está perdiendo un día de retención. Él me dijo, a mí me va a marcar una sobretasa donde ahí, cuando eso es feo, o sea, a mí me dio una modificación. Hay que mirar, yo pienso que hay que evaluar el tema con tiempo, mirar hasta dónde realmente es suficiente también para ayudarle a actuar por los números, que así como está bien dotado, también requiere un buen recurso económico para mantenerlo. Pero el tema más financiero, pues, más mantenimiento, más personales de izquierdo, y él mantiene este piso de 24 horas, personas que trabajan los dos turnos, no es que llamar a uno a la casa mientras se despierta, en mí la revista, hayan los mayores servicios que estén personales, y eso también tiene dos, y como él decía, de 5 millones, así 40 se les va a dar en la verdad, no tienen la seguridad social. Lo demás también, que les toca hacer una tarea comercial, sí, pero pues también lo necesitamos, y hay que apoyarlos en este sistema. Gracias. 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 Sí, no, 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 no. Sí, no, no, no. Sí, no, no, no. Es cierto que el país está tomando más o menos diario entre 28 y 30 mil muestras de COVID, eso está tomando el país, eso nos quiere decir que está haciendo una cobertura, si bien es cierta no es la adecuada, pero es lo que hay en el país. Y tenemos un retraso también en la entrega de las muestras, de 30 mil muestras que nos llegan. No quiere decir que porque estén tomando 28 a 30 mil muestras en el día y que estén retrasadas 30 mil muestras quiere decir que están retrasados en un día. No, eso es totalmente falso. Tomamos de 28 a 30 y están retrasados en 30 mil muestras también, pero ese retraso de esas 30 mil muestras van de muestras de hace 8 días, de 10 días, de 15 días que no han llegado. El departamento del Quintío, me perdonan la expresión, no tenemos laboratorio para nosotros, todo lo que se toma en el Quintío se debe enviar hacia Bogotá. Entonces, ahí es donde nuestro departamento no tiene el recurso para dar unas pruebas de 3, 4 días. Entonces, por eso la demora en las pruebas. ¿Por qué yo no le puedo decir a un paciente diagnosticado para COVID no vas a la calle que la muestra no le ha salido? Porque esto viene por los lineamientos y los protocolos. Hoy, precisamente, nos socializaron los nuevos lineamientos, el cual nos da unas pautas porque ve que el sistema está colapsando y no vamos a tener capacidad de respuesta para todo lo que sale en el municipio ni en el país. Al momento, ningún país ha sido capaz de tener la capacidad de respuesta para una toma de muestras de un día para otro. Entonces, ahí me despego la duda sobre por qué se demoran las muestras. Entonces, nosotros tenemos una línea directa, o yo tengo la línea directa con el laboratorio departamental y es a la que me llegan las muestras directamente. Entonces, yo cuando llegan esas muestras, yo directamente hago la dirección a las niñas de línea, que tienen la que hacen los C500 y ellas hacen los cercos epidemiológicos en el momento, en los tiempos establecidos, y de acuerdo a ese cerco epidemiológico, se nos van las horas de trabajo y las intervenciones. Entonces, ¿por qué no se contesta el teléfono? Entonces, miren, hice la verificación ahorita y tengo acá, desde las 5 y media de la mañana a las 4 y 30, desde ahorita, tengo 98 llamadas y aquí he rechazado 30. Entonces, yo tengo el teléfono con unas alertas que es Secretaría de Salud, laboratorio departamental, el grupo de vigilancia epidemiológica, hospital PIOX, esas alarmas yo las contesto inmediatamente donde esté, porque son casos de urgencia que debo contestar. Entonces, hay veces donde no puedo contestar, no me da tiempo y fuera de nos importar todos los mensajes de WhatsApp, porque es que el teléfono mío ya no es oficial, es un teléfono público, donde el cual no me da el tiempo a veces ni el tiempo de abusar para estar contestando. Entonces, a veces se nos es indispensable, pues, a veces ponernos en silencio y me parece que tengo unas llamadas que tengo que contestar sí o sí. Entonces, por eso, en muchas obvias razones, yo no contesto. Ahorita voy a responderle al honorable concejado sobre el acompañamiento psicológico a todos los pacientes para COVID. Si bien es cierto, está acompañamiento por dirección nacional y por directrices del 780 y el 3518 en el 2016. Esto lo debe hacer la atención integral, son las EPS, pero el municipio ha sido muy acucioso y tenemos dos psicólogos en este momento contratados, el cual hacemos acompañamiento a aquellos pacientes notificados y que en su investigación de campo, vemos la valencia que tiene este paciente de necesitar una ayuda y se la ofertamos. Y se la ofertamos. Hemos tenido en varias ocasiones que les hemos ofertado a estos pacientes la ayuda, sin ser la competencia, pero vamos de la mano porque la cantidad ha generado ese recurso. Precisamente hoy nos estrenamos con una de las psicólogas y estuvimos haciendo la visita del capital de bomberos en el acompañamiento y dándoles unos tips para el conocimiento del manejo de la atención psicológica para el COVID. Entonces, creo que esa es la inquietud. Ahorita vamos sobre cuál es la ruta de atención para aquellos pacientes con COVID. Hay una ruta generalizada a nivel nacional, no es infectada por el municipio, ni es infectada por el coordinador de vigilancia epidemiológica. La ruta es en sí que a todo paciente existen unas aplicaciones que se llaman la APT coronavirus, existe el CNS que es el enlace nacional y existen las líneas de la Secretaría de Salud Departamental, por el cual todos los días no llegan esos enlaces y no dan hasta las 5 y media de la tarde para hacer esos seguimientos. El protocolo es claro, todo paciente que tenga sintomatología asociada a COVID, no quiere decir que sea un COVID, sino que tenga sintomatología asociada a COVID y se le tome muestra, el protocolo dice que debe estar haitado por 14 días, salgan positivas o salgan negativas, las negativas se van hasta que salga el resultado. Si el resultado me sale en 7 días, ese paciente regresa a la sociedad. Pero si se demora hasta el décimo día, me toca hacer un seguimiento, el cual vuelve y le digo, es dispendioso porque en este momento llevamos un cerco epidemiológico de 1.334 personas a la fecha. Solamente con 22 casos reportados, 22 casos positivos y eso nos ha dado para hacer el seguimiento a 1.354 personas. Sin contar, esos 22 casos reportados me da sin contar el reporte de las 4 y 30. A las 4 y 30 habrá otro reporte que saldrá al departamento con otros casos negativos. O sea, esos 22 casos nos da para antes de las 4 y 30. La ruta que se hace en el municipio es, no necesariamente un paciente que tenga una sintomatología asociada a COVID, es obligación de operos trasladando en la ambulancia. Las ambulancias son para tratar casos donde la persona tiene o pierde una movilidad o por su patología debe recurrir a un carro que le preste un servicio o, en su defecto, un servicio o una ambulancia con su tripulación. Entonces el paciente tiene una sintomatología, tiene tos y tiene dolor de cabeza, no amerita una ambulancia. Él puede desplazarse por sus propios medios, pero ¿qué nos dice el protocolo? La ruta establecida en el municipio es que aquel paciente que tenga estos síntomas, que tenga fiebre, que tenga rinorrea, que tenga cepatea, o que tenga un dolor abdominal, o que tenga dinamia, o que haya perdido el pasto y gusto, lo que debe es conectarse con su EPS y la EPS es la que le hace en ese momento o una teleya o una teleconsulta o en su defecto domiciliaria o dependiendo de la patología y la investigación que le haga el médico, lo citará al hospital. El protocolo es muy claro y dice que en su debido momento lo que menos debe hacer un individuo es ir al hospital mientras no tenga, o sea una urgencia decretada por el médico. También con el cuerpo homero nos reunimos y ellos quieren un enlace, una línea directa con un médico. Cuando ellos asisten a este servicio de la comunidad domiciliaria ven signos y síntomas y lo que hacen es cómo se comunican con el médico. Y lo reportan al médico y el médico le dicen no lo trasladen, que yo aquí ya me cuadro una teleconsulta y por eso por motivo no los trasladan en ambulancia. Por eso mucha gente queda descontenta porque no conoce el procedimiento y los protocolos. Las ambulancias se hicieron para transportar a aquellos pacientes que verdaderamente lo habiliten. Si hay una dificultad respiratoria y es un caso que nosotros detectemos que es un COVID con una dificultad respiratoria grave y ese paciente se amerita a ser trasladado con toda la bioseguridad que requiere el caso. Esa es la ruta en el municipio. La Dirección Administrativa de Salud no hace diagnósticos. A mí me llaman a pedirle un diagnóstico o alguien o cualquiera que hago. Yo lo que le activo es la ruta. La ruta es esta, llame su EPS y su EPS es la que le da las indicaciones y le dice cuándo le toma muestra. Yo lo que hago es seguimiento después de que ese paciente me lo notifica a la EPS. Cuando la EPS me lo notifica, a partir de ese momento, ese paciente se queda de cuenta de nosotros por 14 días y puede prolongarse hasta los 21 días. Entonces, esa es la ruta que genera el municipio. Sobre los protocolos de bioseguridad, vamos a permitirles que en su encarta invitación a hablar de protocolos, entonces la resolución 667-24 de abril dice muy claro en el parágrafo que para la aplicación de los protocolos de bioseguridad, cada sector, empresa o entidad deberá realizar con el apoyo de su administradora de riesgos laborales, la adaptación correspondiente a su actividad, definiendo las diferentes estrategias que garanticen un distanciamiento social y adecuado en procesos de higiene y protección del trabajo. Con esto, ¿qué quiere decir? Que nosotros como Dirección Administrativa de Salud y Vigilancia de GEPI y de OICAM, no estamos en la responsabilidad de ir a controlar los protocolos que ha hecho una institución. de verificarlo, sí, más no de ir a la IPQ a decirme guarde el distanciamiento o que inicie el tapabocas. Nosotros damos una información global a la comunidad, pero son estas instituciones y estas entidades las que tienen que permitir que esa afluencia que tienen allí cumplan con los protocolos establecidos que ellos han presentado y han elaborado y han presentado en su cuadernillo en protocolos a las instituciones. Entonces no sé que otra duda tengan ahí los honorables consejales para que dan paso a la sección. Gracias. ¿Quién no está en la palabra para que se haga mal? Don Caco, usted por Casablan tiene los teléfonos de las EPS ahí, los números de teléfonos, que son muy importantes para nosotros. Sí, el listado, vemos ahora que nos llaman a pedir, pero sí lo tenemos en Secretaría de Salud, está listado que manda las EPS para las líneas, entonces los han por llegar, están todos listados de las líneas COVID y de las otras ciencias prioritarias. En este momento, todas las EPS están prestando todos los servicios y tienen diferentes líneas. Bueno, entonces, voy a preguntar al siguiente, doctora Silenio. ¿El convenio con el capital es de 55.700.000? No, no, 55.000.0003.000 y que se terminó. listo, 55 millones y el capitán dice que más o menos los gastos están cerca de los 70 millones más o menos pero usted también recibe ingresos la pregunta para el capitán es que en los convenios tiene bomberos en el sector no hay un bombero con el micrófono fuera del convenio con los autopistas no hay convenio con nadie más ¿qué pasa señor? ¿qué me contesta capitán? fuera del convenio que se hace con los autopistas no hay convenio con ninguno ningún otro porque lo que hacíamos con las la oftalmología y todos además no lo llevan los empresarios no lo llevan porque nunca ocurre nada entonces ahí no hay ninguna cosa consejera gracias 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 presidente bueno escuchando a los invitados si me quedan varias dudas otras aclaraciones si me parece y es bueno lo que está haciendo lo que exactamente tengo entendido ninguna administración había hecho supervisión a este tipo de contratos ¿cierto? que no solo este sino otros contratos que se vienen haciendo y me parece y me parece que cualquier persona lo haría yo pienso que es una decisión buena que ha tomado la administración en cuanto a esto porque pues son recursos públicos y que tienen que ser muy bien manejados y que se tienen que curar en salud también el supervisor en estos contratos porque tienen un pie en el servicio público y en la cárcel y otro donde están laborando esto es claro y es excelente yo me di cuenta que estaban haciendo eso una vez hablando con Marisa me comentó y me parece que se debe de hacer y que las otras administraciones pues han sido como dejaditas en esto porque hombre son los recursos del municipio y que son buenos recursos conozco de cuerpos de bomberos voluntarios donde trabajan con las uñas donde todo es o pues es voluntario pero pues tienen que ir a prestar servicio 24 horas y no pierden como uno o cinco maneras o te lo pierden el derecho a ser voluntarios y que no manejan un solo recurso y pues que prestan un buen servicio acá pues tenemos unas buenas máquinas necesitan los recursos para esto pero si me asaltan lo que decía el capitán entonces tenemos tres ambulancias y lo que decía el concernante es que es cierto hay una ambulancia para el municipio y dos para las vías de allá pues por el ejemplo que decía que tenía una emergencia y tal no puede ello se atendió a nosotros para que no se vuelva es lo que yo entendí el ejemplo que usted daba en la que había un herido y que si había otra emergencia no la podía mantener porque ya estaban ocupados entonces entiendo que hay una sola ambulancia en el municipio y las otras dos por fuera o como manejan estas ambulancias la otra es que si la administración no no mete en el convenio las ambulancias entonces ¿por qué de la tasa de comer compramos ambulancias? ¿y por qué se le da por qué le damos ACPM o gasolina de mantenimiento si no hay obligación de comer los prestados de servicio? pues por lo que escucho yo pensé que era pues la obligación es un servicio que prestaba menos a la comunidad y que pues pensé que esto debería de quedar antes con el convenio pues para jugarse con todo no hay silencio porque si no pues uno que va a decir tiene a a comer voluntarios que preste el servicio a la comunidad que va a decir si no no es obligación ¿cierto? pues es lo que entendí es decir si ya está casado ahí si tenemos plata si los recursos del municipio nosotros lo gastamos a comprar ambulances porque no es también es obligación meterlo dentro del convenio de obligación de prestado este servicio a la comunidad ¿cierto? es una pregunta que me asalta ahí escuchando fue la intervención de 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 los invitados con el tema de las droguerías doctora no eso es una ley y tienen que prestar el servicio tienen que poner un aviso de 24 horas fuera del establecimiento y cuando esté emocionando lo tienen que prender y hay un cronograma porque yo estuve leyendo la ley es un cronograma cada droguería está obligada a prestar ese servicio diario pues depende como que los horarios pero si debe prestarlo 24 horas cada droguería dependiendo como medio horario con el tema de lo que la demanda pues eso lo iba a tocar mañana que está el director de salud pero no contestan los teléfonos Carlos o sea hay que actualizar esa lista porque los teléfonos del hospital no los contestan para una emergencia del COVID o una persona que necesitaba de consultar los síntomas que tenía y los del hospital no los contestan y pues lastimosamente las EPS ponen unas líneas el 1-8000 cuando hoy en día nadie tiene el teléfono PID entonces ¿cómo hace mucha gente para buscar un teléfono para poderse comunicar con estas con estas EPS yo sé que no es culpa suya pero que si hay donde pues el gobierno nacional reglamentar es cierto de las líneas que sea para para las personas pues se comunica porque todo se comunica en un celular y en un celular no sale en la llamada no se lo vamos a subir y lo otro capital no sé si usted nos puede dar información sobre sobre lo que yo le comenté que de pronto es un incendiente hay un nerviosismo con los muchachos que trabajan con los muchachos cuando van a tener un caso porque las medidas que tienen que tomar son extremas con esto del COVID pero sí